La Coordinación de Bibliotecas del Plantel te invita a participar en el Maratón de Lectura Covash, que se llevará a cabo del 25 al 29 de mayo. El propósito fundamental es incentivar y fomentar a los alumnos a que lean desde casa involucrando a sus familias. La lectura puede ser de cualquier tipo, ya sea un poema, un cuento, un libro o un artículo informativo. Puedes hacerlo de manera electrónica o de manera física. También puedes realizar cualquier actividad literaria con una denocción mínima de 20 minutos. Debido a lo anterior, a ti compañero te invitamos a que lleves a cabo la actividad y formes parte de este maratón. Se propone utilizar las distintas redes sociales para la publicación de evidencia con los siguientes hashtags. Covash lee 2020 Hashtag leer en casa 2020 Somos Covash Para registrarte debes hacer lo siguiente. Primero debes tomar una foto y subirla a alguna red social. Súbela a tu Facebook y menciona que estás participando en el Maratón de Lectura Covash, utilizando los hashtags y enviar la foto a tu docente a cargo de la actividad. Oye, y no te olvides de invitar a tu familia y amigos a participar en este maratón. Somos Sinergia Somos Jaguares Somos Covash Somos Covash